Bueno, ya están los primeros operativos, Lorena. Esto es en Río Negro a raíz de los ataques, no solamente en el Bolsón, en la Oficina de Turismo, sino en Vialidad de Valiloche. Bueno, los ataques, los incendios, entre comillas ponemos terrorismo porque lo menciona el gobierno de Río Negro. El vicegobernador dijo que Jones Walla, que está preso hace ya varios años en Chile, ordenó parte de estos ataques, porque tenía en mente otros también, desde la cárcel en Chile. Rodrigo Saliba. Quille, Lore, esa sí, máxima preocupación en la comarca cordillera de Río Negro. Hablábamos del incendio en la Oficina de Turismo en el día de ayer en la localidad de Bolsón, y hoy nos despertamos lamentablemente con otro incidente que preocupa, que preocupa y que preocupa mucho. Estamos hablando de un ataque incendiario a un puesto de Vialidad Provincial, Vialidad Nacional, perdón, en lo que es el acceso al centro de esquí de Cerro Catedral. En ese lugar se quemó por lo menos dos máquinas viales y una casa. Pero esto no quedó solo ahí, porque estas tres personas encapuchadas se entraron violentamente a una casa de un vecino, apuntándole a la cabeza y reduciéndole para después avanzar en este incendio en el lugar. Ya ustedes estuvieron compartiendo diferentes testimonios. La provincia de Río Negro pide la presencia de las fuerzas federales para tratar de controlar esto que, por lo que se ve, viene en ascenso. Nosotros hoy a la mañana hablamos con Jorge Taboada, este vecino que está pegado al campamento de Vialidad y que fue junto a su mujer las personas que fueron agredidas y reducidas con armas de fuego por parte de estos tres encapuchados. Si les parece bien, compartimos ese testimonio. ¿Tuviste miedo? Bastante. ¿Y ahora? ¿Te quedás acá? ¿Qué te ha dicho la policía? ¿Tenés miedo? No, o sea, sí, sí, nos vamos a quedar acá. Ellos dijeron que contra nosotros no era el problema, así que apelemos a la realidad, que es cierto. Yo no tengo nada, no sé qué puede llegar a sacar o algo. Includencia política no tengo. ¿Y les dejaron unos panfletos? ¿Qué decían los panfletos? Dejaron unos panfletos que eran una amenaza contra la gobernadora y contra la fiscal, que yo no los leí porque no tenía los anteojos en ese momento y no sé qué decían. Sé que, porque después dijeron a los policías que cuando lo levantaron le dijeron que era una amenaza y eso cuánto, y bueno, nada, se llevaron ellos todos. ¿Y qué les pedían? No, me pedían las llaves de atrás y me preguntaban si había gente atrás. Yo les decía que atrás, a veces sabe qué hace uno de los chicos, que trabaja en realidad, que es maquinista, y gracias a Dios que no estaba, porque yo creo que si estaba el muchacho capaz que lo lastimaban y iba a ser, iba a ser peor. ¿Y después cuando se fueron, al perro te lo dejaron en el baño? En la pieza conmigo. ¿En la pieza con vos? Ahí todos, nos entraron ahí a nosotros y nos cerraron la puerta y bueno, nos cortaron la luz y después nosotros no sabíamos si había alguien acá dentro de la cocina, así que no queríamos salir de la pieza. Y después, bueno, después de, no sé si, 30, 40 minutos, no sé cuánto, nos animamos a salir y bueno, ahí fue cuando pudimos ver un vecino que iba pasando por la calle y lo pudimos parar para desayármelo. ¿Te pasó alguna vez algo así? No, nunca, nunca, pero fue duro. Exactamente, ahí estamos, estamos hablando de la figura penal. La figura penal, sobre todo teniendo en cuenta que un gobierno debe ejercer soberanía, sea el nacional, el provincial debe ejercer soberanía y si hay un lugar donde está libre para algún ataque, es una situación muy compleja, más si se denuncia directamente terrorismo. Estamos en vivo otra vez enseguida con Rodrigo Saliba. Muy bien, y ahora vamos a hablar... Sí, Guille, acá básicamente... Sí, Rodrigo, te escuchamos, perdón. Sí, acá básicamente para cerrar lo que es la gran diferencia con el incendio de la oficina de turismo de Bolsón, que se sospecha que tiene todo que ver, en este caso hubo reivindicación puntual por parte de la resistencia ancestral Mapuche, ya oficialmente encabezada por Facundo Jones Wallace. Acá quedaron folletos puntualmente amenazando a la gobernadora, a la fiscal, al juez. Acá sí hay una reivindicación puntual con respecto a lo que pasó en las últimas horas de anoche. ¡Gracias! ¡Gracias!